Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Llegamos al día número 13 de nuestro reto glúteos, abdomen y piernas. Hoy estaremos trabajando 7 ejercicios. Cada ejercicio estaremos trabajándolo durante 30 segundos. Vamos a descansar 10 segundos. Yo voy a estar haciendo una sola serie. El reto es que ustedes en su casa pueden hacer 3 series más. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Vamos a estar haciendo unas sentadillas de lado y lado. De la siguiente manera, vamos a colocarnos en posición sentadilla. Vamos a ir hacia un lado, al otro. ¿Ok? Cuiden siempre la respiración que es muy importante y mantengan el abdomen totalmente apretado. Venga. Eso. Eso es. Perfecto. Vamos a alcanzar 10 segundos. Y vamos con el próximo ejercicio. Vamos a estar haciendo un video de acción espérvica con la aducción en el piso. ¿Ok? Venga. Vamos a subir. Con ustedes más arriba vamos a abrir un solo ejercicio. Vamos. Presiones duras, glúteos. Mantenga el abdomen totalmente contraído. No dejen caer los glúteos hasta el piso. Siempre hasta la mitad, manteniéndolos en presión. Mientras más presión, él va a sufrir más. ¿Ok? Ok. Ok. Nuestro próximo ejercicio, vamos a estar haciendo unas patadas en el sofá. Ok. Posición. Vamos a llevar los glúteos hacia arriba. Vamos a subir. Vamos a estirar la pierna. Cuando estemos arriba, vamos a presionar unos segunditos y bajamos. La espalda baja no se mueve para nada. Siempre tiene que estar totalmente neutra. Venga. 10 segundos. Eso. Perfecto. Vamos a cambiar de pierna en 10 segundos. Uf. Ok. Posición. Llevamos una pierna en la pierna arriba. La espalda baja neutra. Abdomen contraído. Y venga. Presiona duro. Eso. Uf. Eso es. 11 segundos. Vamos. Perfecto. Eso es. Vamos entonces a estar haciendo unas sangradas estáticas. Estos ejercicios son muy buenos porque aparte de tonificar la musculatura, lo puedes hacer sin ningún tipo de equipos. ¿Ok? Vamos a llevar la piernita hacia atrás. Vamos a inclinar un poquito el tronco hacia adelante y bajamos. Vamos a tratar de llevar una mayor profundidad en el piso. Lo vamos a subir de todo. Vamos a mantener siempre la tensión en los cuádriceps y en los glúteos. Eso. Perfecto. 10 segundos. Uf. Vamos entonces con la otra pierna. La pierna de atrás totalmente estirada. Vamos a inclinada. Vamos a inclinarnos un poquito hacia adelante y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 15, 16, 16. 15, 16. 16. 15. 16. 16. 20. 15. 16. 16. 16. Prisó. Perfecto, vamos a estar haciendo unas sentadillas con rotación de tronco, ok, vamos a tratar el abdomen también, venga, posición y sube, trata de tocar codo y rodilla a la vez. Eso es, venga, los ejercicios muy particulares son los mejores ejercicios para quemar grasa, eso.